Mucho se ha hablado de los Life Fiction de animes, por lo general cuando un anime anuncia de la realización de su versión americana en la gran pantalla, el preconcepto general de la comunidad otaku es que esta versión será horrible y no es como que no hayan muchos ejemplos que contrarresten esta idea, a estas alturas ya hemos visto lo terrible que pueden ser las versiones gringas de clásicos como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, etc. Pero, ¿sabían que hubo un anime que se libró de su Life Fiction? Estoy seguro que no, y con justa razón ya que se trata de un anime que con el paso del tiempo cayó en el olvido, pero para eso existe este canal, para rescatar este tipo de obras del olvido. Hoy recordaremos a Noir y la vez que escapó de esta manía de americanizar animes en el cine. Noir es un anime del 2001 hecho por la extinta V-Train y este anime fue de sus poquísimos proyectos que llegaron a Latinoamérica con doblaje latino hecho por Animax y de los cuales se pudo conservar. Esto ya te dice mucho sobre el destino del anime en esta región, pues Noir no tuvo la misma suerte que otras series de este canal, ya que lentamente pasó al olvido. Sin embargo, en cada rincón del mundo tuvo una notoria cantidad de seguidores, pues Noir es un anime especial en cuanto a su historia y música, ya que aborda de manera soberbia las metáforas sobre nuestro dúo protagónico, su pasado y su camino como asesinas, a su vez que la música, compuesta en su mayoría por la maestra Yuki Kajiura, mezclaba elementos de ópera con música moderna generando en el espectador un sentimiento único al escuchar estas composiciones y ver a las protagonistas esquivar balas o indagando sobre su pasado. Retomando la historia, Noir básicamente trataba de un dúo de asesinas, Kirika Yumura y Mariel Bouquet, quienes deciden trabajar juntas para subsistir en el mundo como asesinas debajo de la identidad Noir, nombre atribuido a una legendaria asesina francesa. La cosa es que pronto descubrirán que una organización está tras sus pasos, para descubrir el porqué de esto, las chicas deberán investigar su pasado y atar cabos sueltos sobre sus habilidades y su relación con la verdadera Noir, algo sencillo en palabras pero complicado en acciones. Como pudieron escuchar, Noir es un anime que podía ser adaptado sin problemas en la gran pantalla. Incluso siendo parte de la trilogía espiritual de V-Train que involucraba a Madlax y el Cazador de la Bruja, fácilmente Noir podía ser el inicio de una serie de Life Factions basados en otros proyectos de V-Train. Pero la duda surge, ¿por qué la idea de Life Faction no funcionó si la serie podía ser americanizada? La respuesta ya la hubieran querido tener los creadores de Life Faction de los Caballeros del Zodiaco, y es que las cabezas detrás del proyecto se dieron cuenta que Life Faction no recibiría buenas críticas luego del máximo ejemplo del porqué todos odian los Life Faction, Dragon Ball Evolution. Pero no nos adelantemos, el Life Faction se anunció a mitad del 2011 por parte de la cadena televisiva Stars. A este proyecto se sumarían Sam Raimi y Rob Tupper como productores, no obstante ambos no tenían experiencias en series como Noir, ya que a lo mucho habían trabajado en proyectos como Evil Dead o Spartacus respectivamente. Fue entonces que el proyecto recibió críticas negativas en internet y Stars vio necesario añadir a Joshua Donen y Bill Hamm como productores ejecutivos de la serie. Sí, este Life Faction bien pudo ser la primera serie Life Faction de un anime, aunque como mencioné, fácil y podía ser una película. Si bien Don y Hamm hicieron proyectos interesantes, lo cierto es que luego de este anuncio poco y nada se habló del proyecto. Es así que de 2011 nos transportamos al 2013 donde Chris Halbridge, CEO de Stars por aquel entonces, anunció que Noir estaba estancado debido a conflictos creativos. Según se puede leer en internet, los guionistas de Noir no encontraban una forma de replicar la historia del anime en Life Faction, de forma que los fans pudieran apreciar. El fantasma de Dragon Ball Evolution tuvo su cuota de culpa. Asimismo, se comenta que Noir iba a desarrollarse en los años 60 en lugar de la actualidad como pasaba en el anime y creo que este fue su mayor error. Aparte de tener rencillas con los fans, aparentemente, Stars quería forzar el desarrollo de esta historia en otra época, cosa que desde ya era poco probable que les guste a los fans. Insisto, el fantasma de Dragon Ball Evolution tuvo su cuota de culpa. Desde 2013 en adelante, Halbridge anunció que Noir seguía en conflictos creativos, que los costos estaban siendo más altos a lo esperado y que por ahora esperaba Luz Verde para continuar con el proyecto. Luz que nunca llegó. Ya pasaron 10 años desde entonces y hasta ahora poco y nada se habló de Life Faction de Noir. Bueno, ya mencioné algo de lo que sería Noir en este Life Faction, pero igual lo repetiré. Según se puede leer en internet, este Life Faction nos llevaría a una América de los años 60, donde veríamos a las versiones gringas de Kirika y Mariel. Pero eso es todo, desde el anuncio de Life Faction poco se comentó del cast, de las personas detrás de la banda sonora, los capítulos o si toda la serie se desarrollaría exclusivamente en América. Ya que recordemos que en el anime las chicas viajaron a Francia y de allí nadie las movió. De hecho, podría decirse que si hubo un guión de este Life Faction fácil y es considerado los media, ya que Albrecht nunca dijo que no se trabajase en un escrito, sino que no se llegó a un acuerdo creativo que pudiera satisfacer tanto a Stars como a los fans del anime. Tal y como yo lo veo, Noir tuvo suerte de no tener Life Faction. Cierto, esto pudo haber generado más popularidad en la versión original, pero créanme que el costo era demasiado alto. Insisto, Dragon Ball Evolution tuvo su cuota de culpa. Este Life Faction demostró que cuando un estudio le hace el mínimo cambio a la historia, no se respeta su esencia, ni mucho menos se haya visto el material original, los resultados serían catastróficos. Noir pudo correr con ese destino o con el destino de Death Note, ya que este Life Faction no es tan malo, pero la forma en cómo lo hicieron deja mucho que desear. Tampoco ayuda que por ese entonces no hubiese un Life Faction bien hecho. En la actualidad, el máximo ejemplo que conozco es Alita, pero nada más. Considero que si Stars hubiera colocado gente que conociera el anime, hubiese respetado su esencia original, contratase a Yuki Kajiura para la banda sonora y hubiese generado una historia que responda a los huecos de la historia original, como la identidad de Kirika o el pasado de la verdadera Noir, hubiésemos tenido un Life Faction de verdad. Aunque el Whitewashing, la antítesis de la inclusión forzada por aquel entonces, hubiese mancillado al proyecto, pero eso nunca lo sabremos. Y bien, eso fue todo por hoy. Dejen en comentarios sus opiniones al respecto. ¿Creen que Noir hubiese sido un éxito o un fracaso como Life Faction? Y más importante, ¿ustedes le darían una oportunidad? Comenten en confianza que los leeré con gusto. Ya sin más que decir, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!